El expreso procedente de Bolonia, Ferrara y Padua hará su entrada por la vía 9. El expreso procedente de Bolonia y Padua hará su entrada por la vía 9. El rapido de Milán saldrá dentro de 10 minutos, vía 12. El rapido de Milán saldrá dentro de 10 minutos, vía 12. Gracias por haber venido. Me lo aconsejó el abogado. Dentro de una hora sale un tren, puedes irte. Está bien, si te basta con una hora... No. Entonces, ¿a qué me tienes? ¿Dónde quieres que vayamos? Si tú no lo sabes... ¿No te ha ocurrido encontrarte por ver primero en un sitio y tener la sensación de haber estado antes allí? Eso le ocurre a todo el mundo. ¿Quién sabe por qué será? ¿Tú volverías a vivir aquí? ¿Qué quieres decir? Nada. Te cierras como un erizo. Pues ten cuidado, no te vayas a pinchar. Dame luz. ¿Sabe él que has venido? ¿Quién es él? ¿A quién quieres que me refiera? ¿A él? Claro que lo sabe. Nosotros siempre nos lo decimos todos. ¿Y si solo quisiera acostarme contigo? Estoy en mi derecho. ¿Continuamos casados? ¿Entonces? Antes llevabas el pelo suelto. Tú no me has llamado solo por eso. ¿Qué sabes tú? Lo sé. Estoy segura. Siempre has creído conocerme bien y jamás has entendido nada. ¿No puedes haberme llamado solo para acostarte conmigo? Pues sí. ¿No es que no has logrado encontrar otra mujer? Yo no he nacido para vivir con nadie y tú deberías saberlo. Claro que lo sé. ¿Entonces? Me has engañado tantas veces. Lo que nos ha engañado es el matrimonio. Toda hora me he dado cuenta de ello. ¿De qué te has dado cuenta? Es una especie de licencia para amar. Y el precio es igual para todo. Seguir como un rebaño. El sacrificio de una... ¡Por favor! El sacrificio de la mujer casada es fingir felicidad junto a su marido durante toda la vida. No hablo de ti naturalmente. El sacrificio de la mujer casada es fingir felicidad junto a su marido durante toda la vida. El sacrificio de la mujer casada es fingir felicidad junto a su marido durante toda la vida. El sacrificio de la mujer casada es fingir felicidad junto a su marido durante toda la vida. El sacrificio de la mujer casada es fingir felicidad junto a su marido durante toda la vida. en el teatro y la gente te mirará y mirá fijaos esa es su mujer tenemos ensayo a las ocho y cuarto no podré acompañarte a la estación no importa le dije prefiero irme al arca a mí no me engañan son tontos siempre hay una pareja que empieza es natural, ¿no? dan ganas de decirles aprovechados ahora ir a mi casa donde hay una cama muy grande y divertidos una cama muy grande no, no pensaba en eso que crees solo quería burlarme de ti puedo brindar por tu felicidad si crees que he venido para acostarme contigo te equivocas yo no creo nada con permiso espagueti una idea estupenda ¿te sugiere algo? ¿qué te decía yo cuando no se hacía el espagueti? dime, ¿qué te decía? me decías come ¿y luego? vamos decía come ¿y luego? que luego vamos a contarnos no lo has olvidado no lo has olvidado era bonito era bonito no, por favor necesito llamarme era bonito contigo maravilloso no sé no sé yo también yo también pero hay que aceptarlo no sé no sé no lo has olvidado no sé no lo has olvidado